Muy buenas a todos mis queridos saiyans, aquí estamos chicos en The World West Y me dijisteis chicos en comentarios la mayoría que me tenía que comprar un caballo Que tenía que hacer x cosas, pero es que He entrado alguna vez a esto de nuevo y es como Como, vale, epa Me viene el caballo, claro, lo del caballo imagino que es para huir, vale, cómprate un caballo, huye y tal Eh, me gustaría ver sinceramente, pues donde estaba Eh, no, 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 no Caballos no tengo, obviamente Lo de la money tengo 900, mira el tren, mira el tren, mira el tren, mira el tren Uh, la peña lo roba Lol Lol Yo puedo venir aquí, a ver, ride No, vale Oye, quiero robar el tren ahora Ya está, ya la hemos liado, ya la hemos liado He visto lo del tren y ya me da igual todo el resto de cosas Hola, que tal Uy Que más Niña, que más hirvado Y yo que sale el locazo pueblerino Ojo, que sale Antonio Por cierto chicos, empezamos a hacer streaming en Twitch Así que ir, vamos a darle al roleplay Tal vez no será Antonio, vale, va a ser Uy, hola caballero Comprar por, uy, por cien Setecientos cincuenta mil Quiero ese Z Quiero ese Z Oh Oh my horse Vale, me lo pueden reventar al caballo O me lo pueden Algo Corre más de alguna manera Vale Uy, los saltitos que pega Que guay Caballoscazo y real Vale Que me meto a robar el banco Uy Vale Vale, pega acelerones Digamos, no es que lo dejes apretado y tal Vale, vale Caballito Hay quieto Gol F Un call Ah, vale, la F para que se pire No digáis nada a nadie No digáis que yo he estado aquí Binerito 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 300 de 300 El caballo El caballo El caballo El caballo Y mi caballo Aquí no te vayas caballo Oh No vamos No vamos No vamos No vamos Tengo que entregar la money allí Chicos Perfecto, perfecto Tengo que entregarlo allí No Oba Ostras Me voy a meter entre los árboles Vale Porque no quiero que me den Tengo 30% de vida Recuperando Vale Ostras, loco La que me han dado, eh Vale, vale, vale Voy con el dinero aquí Robando con mi caballo Aquí está Mi gran Saiyan Ahí estamos ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Caballito Vamos ¿Pero quién me da? ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! Me han reventado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No tengo el dinero No tengo el dinero Me cago en la madre que me parió ¡Uh! No tengo el dinero Tengo que recuperar el dinero, eh Tengo que ir para atrás Tengo que ir a por mi caballo Y a por el dinero Vale No Me han pillado Por las patas No No, tío No No, era la hostia Tío, pero si estaba a tomar por saco ¿Cómo leches? Se ha cargado el caballo ¿Que se va a cargar a mi caballo? ¿En serio se va a cargar a mi caballo? ¿Qué culpa tiene, tío? No, a ver Yo aquí ya me enfada No te cargues al caballo ¿Qué culpa tiene mi caballo? O sea Eso es un animal, tío Déjalo Yo me quiero así Y así, eh ¿Qué están liando? ¿Qué están liando? ¿Qué están liando? Pa, 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 pa Me vuelvo loco Me vuelvo loco Esto no puede ser ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada De lo que pasa aquí ahora Ocho Siete Madre mía Es que te meten aquí Pero eso me dio vida Solo por robar un banco Ya ves tú ¿Qué importancia tiene eso? Pero chicos Nunca robéis un banco, eh Nunca robéis un banco Eso está mal Está muy feo, eh Está muy feo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco te tengo! El que esté disparando sin parar De verdad ¡Qué maldito asco le he pillado! Perfecto, caballito Vente, papi Que si se piensa Que se va a salir con los hielos ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Puede que yo Al darle tantas veces Es que no quiero yo eso Vale Al hacerle tantas veces El golpecito Probablemente Me he caído Por eso tengo las dos de eso Son las dos aceleraciones Vale, vale Por eso me he caído No es que de lejos Hay una cerradura Vale Vale El banco está siendo robado Al ataque Me van a pillar otra vez Me van a pillar otra vez 150 ¡Opa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡El cabello, el cabello, el cabello, el cabello! ¡No! Pero, tío, en la puerta, tío Se me ha quedado bloqueando la puerta Me cago en tu prima la coja Joder, tío Si viene tu dios Y ya está Ya son unos machotes Que te revientan En vez de Esto es lo que me da asco De la gente, tío Me da mucho asco De la gente De que te captura Y en vez de ya Bueno, pues pasa a prisión Pues no, te revientan Y ahí ya tienes que respawnear de nuevo Y tal Y encima te tragas 30 segundos de prisión Es que eso es lo que me da asco, tío ¡Dejadme! Me habéis capturado No hagáis que tenga que respawnear Panda de desgraciado No lo hagáis eso ¿Por qué lo hacéis? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí, más segundos ¡Ay! Al menos lo estoy intentando He estado cerca Antes de conseguir robar con el caballito Y ahora me suena el maldito móvil Que no quiero que me suene Que es el móvil Encima son tweets Que no me interesan ¿Sabéis lo que voy a hacer con el móvil? Aparte de silencio ¿Sabéis lo que le voy a hacer? Le he quitado hasta la vibración Que no vibre ni siquiera Que no suene el rrrr ¿Sabes? Que yo noto ahí el rrrr Con el escritorio Perfecto Perfecto Ahí estamos Muy bien Claro, le puedo dar Le puedo dar dos veces El banco está siendo robado No es por nada No es por nada, gente Desmonten Ahora qué Ahora qué Se están robando el banco Y le dejáis, ¿no? Le lo roben Vale Vale A lo mejor se piensan Que es otra cosa Y no vienen O sea, a lo mejor se piensan Que era el robot de antes Y ahora no vienen a este O que podría ser así ya Vamos La madre que me parió Vale Vale, corre ahí Vale, ahora cuidado ¿Veis? Ahora tengo un acelerón más Ojo el tren Ojo el tren Vale No corre el caballo Porque se ha quedado pillado Ojo, ¿y este qué? ¿Qué hace este tío aquí andando solo? No quiero que sea un poli De estos, un cherry Y me pille, ¿eh? El cherry Uy He visto salir una bala de allí Vale Corre como el viento Sayan Vamos aquí Vamos aquí otra Pero qué pasa Que tengo que Ah, hay un montón Oh Vale, hay varios sitios Para entregar la money No sé Pues yo me he venido a este sitio ¿Por qué? Porque soy tonto Porque soy tonto, ¿vale? No, la gente dirá Locazo Y tiene ese tío mucho más cerca Bueno, pues yo qué sé Pues yo me vengo a entregárselo Al lugar este O a entregarlo Mira, mira, mira La fortaleza, tú ¡Oh, mola! Ojo por aquí, people Ojo, el toraco que hay aquí O el bicho ¿Eso qué es? Ah, un vagón Y me iba a decir No creo que sea un maldito coche aquí No, no pintaría nada Se ha encargado el juego Ajá La puerta Niño La puerta ¿Dónde está? Ojo Que no puedo entrar aquí Para entregarlo ¿Y cómo entrego yo esto? Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Vale, pues nada, chicos A ver, para lo que llevamos y tal Tampoco os quiero liar mucho Ni teneros aquí medio año Viendo cómo hago el capullo Con una bolsa de dinero Que no sé dónde entregarla Claro, yo creo que lo tengo que entregar En mi lugar En mi ciudad Vale, pues nada Lo que vamos a hacer es ¿Cada cuánto se respawnea Esto de acelerar? Uno Dos Tres Le doy Uno Dos Tres Le doy Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Más o menos cada cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Vale Ojo el tío este Ojo el tío este porque me fío menos de él De que me pueda pillar Bueno, que no os quiero tener liados por aquí Iba a decir Y que iba a despedirme ya Y toda la historia Pero claro, visto lo visto Estoy ya llegando Y claro, no sé yo ni qué A ver dónde tengo que entregarlo Porque lo mismo Tengo que entrar a un edificio Lo mismo ¡Eh! Ya está el desgraciado Se pegando metidos ¿Vale? Aquí va a tener caballos Que corran mucho más que el mío Y claro Je Mete tú luego a Ese tío está probando ahí ¿Qué pasa? ¿Vale? Chicos, no sé No sé Está en cuenca Está en cuenca Que me da igual Que ya viene uno detrás mío encima Que me da igual Que dejo el vídeo por aquí, chicos Que me estoy liando un montón No sé dónde leches Tengo que entregar esto Nah, en fin Que lo dejo aquí, chicos Que me van a pillar, ¿vale? Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Y no sé decirme algo Porque me lío Nah, ya me va a pillar este Me va a pillar este, tío No me pillas No me pillas Ya está Chao Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor